Juega ahora Alejandro Rodríguez, saca esa pelota, Rodríguez, Rodríguez, que va jugando hacia atrás, la tiene el equipo de Palermo, intenta por lo menos armar el juego, la visita, jugando Adrián Díaz, la tiene Díaz, pelota cerca del círculo central, no puede, lo miento, el rebote, la tiene ahora Washington Figueroa, avanza Figueroa, se tira al suelo, el árbitro dice no pasa nada, la tiene, lo miento, para mí no invisten, el árbitro dice siga, siga, para mí le falta clara, avanza Palermo, atención, puede venir, peligro, viene el remate, ¡gol! Gol de Palermo, gol de Palermo, aparece Siafino, aparece el 19 de Puntín, le pegó nada que hacer para el Pipo, ya no, llega la apertura del score, a los 44 minutos, un gol polémico, para mí era falta, llega el gol de Siafino, Palermo 1, punta del este 0, a los 44, a los 44 del primer tiempo, somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos, y llega la primera emoción en la tarde de hoy, para mí era falta sobre lo miento y posteriormente lo miento, era falta sobre el jugador de Palermo también, dos errores en una misma jugada del árbitro de hoy, recupera esa pelota y a Siafino, remata de Puntín, al fútbol 5, nada para hacer para el guardameta, ya dos pelotas contra el palo derecho, gana Palermo acá en Beverly Hills, y es un resultado justo si se quiere. La pelota al número 9, si no me equivoco, de Palermo, define y define lejos, se lo perdió el equipo visitante con la conta, que va a ser la carta de presentación de este segundo tiempo. Matías Nicolás Gómez Pérez, que se ponga el apellido que quiera, la tiene ahora punta del este Teli, la deja Boric, ¡gol! 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 ¡Golazo de punta del este! ¡Golazo de Bonilla! ¡Revienta al arco a Martín Ceballos! Nada que hacer para el arquero, una pelota que queda en el área, la agarra sin dejarla caer, Bonilla el 19, Flor de chumbazo, Flor de zapatazo, saca Bonilla, llega el empate de punta del este, a los 10 minutos, punta del este 1, Palermo 1, Emiliano Bonilla, ¡golazo! ¡Emiliano Bonilla, el gol! ¡Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos! Y apareció el Emiliano Bonilla de partidos anteriores, señores, centro, la pelota queda en el área, como dice Paul, no la deja ni picar, remata violentamente al ángulo derecho del guardameta, y ahora sí, en estos 10 minutos, hay justicia, en Beverly Hills, punta del este 1, Palermo 1, ¡golazo de Bonilla! ¡Gol! 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 Gracias.